Se llevan muy bien. Es la primera vez que veo a Zeynep cogiendo tanta confianza con alguien. Es muy raro. Phyllis, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo? ¿Por qué ahora? Me refiero a papá. ¿Por qué me ha buscado? Verás. ¿Qué? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? No entiendo nada. Llevamos buscándote mucho tiempo. Él se sentía muy mal por lo que había pasado. Papá está muy enfermo. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Por eso está ingresado? Tiene cirrosis. Qué casualidad. A mi madre le diagnosticaron lo mismo. ¿Ella también? Sí. Murió de eso hace dos años. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Bebía muchísimo. No quiero ser brusca, pero vivía para beber. Su cuerpo no pudo aguantar ese ritmo. No está bien. Papá no está bien. Necesita un trasplante de hígado. ni Rahmet ni yo somos compatibles. Entiendo. Yo antes de esto no sabía que existías. Si lo hubiera sabido, Seineb y tú estaríais aquí desde hace mucho tiempo. Papá es así. Así que en nombre de todos, te pido perdón por si eso te sirve de algo. No seas tonta. No tenéis que disculparos. Porque lo único que hacemos todos es intentar sobrevivir. Lo entiendo. Le donaré mi hígado a papá. Bueno, si soy compatible. ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes darle tu hígado a alguien que acabas de conocer? Es que ese alguien es mi padre. Gracias. Gracias. Aunque todavía se me hace raro decir eso. Mi padre. Yelice, ¿es verdad? Eso de que le vas a dar tu hígado a papá, ¿estás segura? Pues claro, que irás. En serio, eres muy buena persona. Gracias. Muchas gracias. No digáis más tonterías. Claro que se lo daré. Si también es mi padre. Escuchadme, no quiero que montéis jaleo en el hospital. ¿Me habéis oído? Portaos bien. Vale, no te preocupes. ¿Y tú no vienes al hospital? No, tengo que ir al juzgado. Bien. Por fin nos libramos de Yemil para siempre. Nos libramos de Yemil. ¿Qué? Ismet, ¿viene? No, lo llevaré a casa de la señora Sheima. Vale. Ismo, no digas eso. Chicos, ¿qué tal? Eh, Rahmet, nuestra hermana Yeliz. Hola. Encantado. Igualmente. Voy a ver. Vale. Señor, vamos al laboratorio. Tenemos pendiente una prueba para un trasplante de hígado. La lleva el doctor Nejat. ¿Quién se hará las pruebas? Yo. Vale. Documentación, por favor. Claro. ¿Qué? Ya puede pasar. Voy a ir preparando el ingreso. Bien. Vale. Vámonos, niños. Papá. Hola. ¿Cómo están mis niños? Hikmet, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va, hijo? Bien, papá. ¿Y tú qué tal? Hola. Ven aquí, cariño. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué hacéis todos aquí? Nuestra hermana, Yeliz, va a hacerse las pruebas. Y queríamos venir a verte antes. ¿Qué pruebas son esas? Bueno, comprobar si puedo ser donante para el trasplante, papá. Ah. Entonces es que ya lo sabes. Pues sí. Phyllis y yo estuvimos hablando. Y me lo contó todo. Ah. ¿Y vas a darme tu hígado a mí? ¿Estás segura? Por supuesto que sí, papá. Ay. Eres la mejor hija que se puede tener, te lo digo de verdad. Ándame, ven aquí, dame un abrazo, Yuliz. Yeliz, papá. Eso, Yeliz, Yeliz. Ven aquí, cariño. Ven aquí, mi Yeliz. Cuidado bien de tu hígado. Bueno, nos están esperando para la prueba. ¿Nos vamos? Luego volvemos, papá. Vale, aquí estaré esperando. Descansa, papá. Claro. ¡Epa! Y me ten cuidado, hijo. La verdad es que los hijos son un tesoro.